Por primera vez se presentará en México un repertorio de compositores haitianos de los siglos XVIII y XIX con un concierto que ofrecerá la pianista Lidia Gerberoff en el Palacio de Bellas Artes. Justin Neely, Ludovic Lamott y Edmund Seytonch son los autores que interpretará la también clave cinista de origen argentino. Son una maravillosa música, muy sensible, técnicamente difíciles. Todos eran pianistas y se nota, se nota en la escritura. Con gran sensibilidad, románticos. A uno de ellos se le llamó el último de los románticos. Un violonchelista ruso que fue a tocar Haití hace muchos años, lo escuchó en un recital y dijo que era el Chopin negro por su extraordinaria manera de interpretar a Chopin y que era el último de los románticos. Me refiero a Lamott. Un descubrimiento maravilloso gracias a un musicólogo haitiano que vive en Canadá, en Montreal hace muchísimos años, que empezó a mandarme la música, la recuperó y hizo las transcripciones, más bien las volcó de manuscritos. Claude Dauphin fue el encargado de investigar, restaurar y digitalizar los manuscritos de estos compositores clásicos con el objetivo de difundir sus piezas musicales. Cantos de la montaña y vals de concert de Justin Ily, cabota al estilo antiguo y hojas de álbum número uno de Ludwig Lamott, así como Capricho merengue de Edmund Seintoch, son las obras que integran el concierto, mismo que se presentó en noviembre del año pasado en Canadá. Si bien son compositores académicos clásicos, por supuesto tienen una formación, unos estudiaron en París, en Estados Unidos, pero regresan a Haití y hacen un aporte propio a esa música, como ha pasado con compositores mexicanos también. Lo que espero que la acepten, que la sientan, es, yo me emociono con alguna que otra de ellas, me emociono realmente, y eso es lo que quiero transmitirle al público. Primero que sepan que hay más que un país paupérrimo, como creen que no lo es, es un país creativo, una sensibilidad para el arte impresionante. El viernes 19 de agosto a las 6 de la tarde, la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes será testigo de la sensibilidad y romanticismo de los músicos clásicos haitianos en manos de Lidia Kerferoff. Noticias 22, Karen Rivera.